Ahora estamos, estimados hermanos de Tamazula, en un lugar especial de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Es este recinto, un recinto que contiene un tesoro. Los restos de nuestro primer obispo, Tatabasco de Quiroga, que por cierto ya es venerable, venerable Tatabasco de Quiroga. ¿Quién fue él? Fue un licenciado de la segunda audiencia, que llegó a México en 1531, el mismo año en que se apareció la Virgen de Guadalupe. Así que en ese año podríamos decir, México tuvo dos grandes regalos, la guadalupana y este gran apóstol de la evangelización de estas tierras. Llegó como licenciado, descubrió el sufrimiento, el dolor de la gente, de los indígenas despojados, la carne herida de estos pueblos que habitaban estas tierras. Y con un corazón de padre, empezó a trabajar en su promoción, a través de los pueblos hospitales, de los hospitales de la limpia concepción. Trajo artesanos que perfeccionaron los oficios que ya existían. Creó una red económica para que hubiera un intercambio y una competencia. Un hombre que supo evangelizar al hombre en su integralidad. De verdad alguien que para nosotros fue una bendición. Murió en el año 1565, dejando detrás de él una estela de amor de misericordia. Pues bien, miren, estos son los restos de nuestro primer obispo. Aquí se encuentran su cráneo en la parte inferior de esta urna de plata. Y también pues todos sus restos óseos de lo que fue este gran gigante de la evangelización. Estamos esperando solamente un milagro, el sí del cielo, para que se declare ya beato. Un segundo milagro para que se declare santo y pueda estar en los altares y ser reconocido por la Iglesia Universal como ejemplo a seguir. Aquí reposan sus restos, pero él vive en el pueblo bichuacano de Guanajuato y de todas las provincias. Jalisco mismo en algún momento, alguna parte. Y pues bueno, en este recinto tenemos un mausoleo, tenemos un monumento que se le realizó. Y que les voy a explicar empezando de la parte superior y bajando para explicarles los detalles. La cruz en la parte de arriba simboliza que Cristo era lo prioritario, Cristo era lo primero en su vida. Como hermano de la orden hospitalaria de la cruz de Malta, actualmente llamada así. Él hizo el compromiso de vivir en seguimiento de Jesús, viviendo la misericordia sobre todo con los más pobres. Luego vemos esta figura triangular con cuatro carátulas de cobre. Cada una de ellas representa los cuatro evangelios, para expresar que fue el hombre que supo vivir el evangelio en el compromiso serio, profundo, sobre todo con los más necesitados, los indígenas. Este monumento también contiene cinco esferas. Una en la parte superior, en la cúspide, cuatro, que sostienen el triángulo pétreo de cantera, ¿verdad? Y simbolizan las cinco extremidades del ser humano. Es decir, Vasco de Quiroga supo evangelizar al hombre en su integralidad. Fundó todas estas instituciones como centros de promoción del cuerpo y del alma, para crear relaciones que pudieran crear una armonía y una nueva sociedad, la base de una nueva nación. Y luego ya en la parte de abajo, tenemos cuatro placas de cobre. Una de ellas, la frontal, que contiene el escudo episcopal que él tuvo como obispo y el escudo de las tres ciudades de Michoacán a las que se les concedió este reconocimiento. Aparentemente es un lugar solo, pero está habitado por la gratitud y el amor a nuestro buen pastor, reflejo de Cristo, Vasco de Quiroga. Él fue el que inició este hermoso edificio de la Basílica para que fuera a su catedral. Y aquí reposa, junto a la Madre de Dios, la Madre que nos heredó, la Madre que nos legó, porque sabíamos la íbamos a necesitar. Hago mi oración ante el venerable Vasco de Quiroga, por las necesidades de cada uno de ustedes, estimados hermanos de Tamazula. En esta hermosa vinculación que tenemos, pues su hermosa imagen de Nuestra Señora del Sagrario, imagen pascuarense, surgió y caminó en búsqueda de ustedes, para poner su casa en medio de las de ustedes. Pascuaro y Tamazula se hermanan. Pascuaro y Tamazula podemos hacer una aventura hermosa en el seguimiento de Jesús. Los espero. Esta es su casa. Pascuaro es su casa. La casa de nuestras madres. La casa de Tatabasco. Con gusto, aquí tienen un amigo, tienen alguien que puede reabrirles los tesoros que hemos recibido y que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias.